Los sitios me están llamando pal guaguancó Pal guaguancó, pal guaguancó Y el cerro tiene la llave que sumaría y ataré Y el cerro tiene la llave que sumaría y ataré Mantilla me está llamando al guaguancó Bailen y gocen mi rico guaguancó Este mantilla tiene la llave, San Leopoldo se votó Bailen y gocen mi rico guaguancó Haceré cifriano, haceré cifriano, haceré mi troco Bailen y gocen mi rico guaguancó Pero este güiro que yo traigo, este güiro es rico, rico hongo Bailen y gocen mi rico guaguancó Que el guaguancó no se vacuna, que el guaguancó no se vacuna, guaguancó Bailen y gocen mi rico guaguancó Los sitios haceré me están llamando, llamando pal guaguancó Bailen y gocen mi rico 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 guaguancó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.